Así que bienvenidos todos al taller de este día de dar sentido a los datos a nivel comunitario. Yo soy Nicole Lezen, soy una de las consultoras locales que junto con Nicole Young facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE por sus siglas en inglés, el cual es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y el bienestar equitativos para todas las personas a lo largo de toda la vida en el condado de Santa Cruz. Y nosotros vamos a ser sus presentadoras. Y estamos cofacilitando este taller con Eva Holt de DataShare del condado de Santa Cruz. La sesión de hoy se lleva a cabo en inglés con interpretación al español. En este momento, Gisela Carrasco está interpretando consecutivamente y será también quien traducirá los comentarios y preguntas por escrito. Y pronto cambiaremos a la interpretación simultánea que será proporcionada por Stella Lorman. Le voy a dar la palabra a Eva Holt que nos dé una vista general de DataShare. Gracias, Nicole, gusto de estar con ustedes hoy día. Me llamo Eva Holt y soy una consultora de impacto social en el condado de Santa Cruz. Y uno de mis proyectos es DataShare. Si usted no lo conoce, es una plataforma interactiva con más de 400 indicadores de fuentes locales, estatales y nacionales. Queremos tener la versión más actualizada de todos los datos e informes. Está constantemente cambiando y se están agregando nuevos indicadores e informes. Y nuestra meta es de ser la central de información que cree alineamiento al permitir que midan todos los resultados con las mismas métricas o indicadores. E integrar juegos de datos como los datos de clínicas que anteriormente no estaba disponible al público. Sabemos que los usos de DataShare han incluido estudiantes, investigación, defensa, evaluación de programas, redactar subvenciones y recaudación de fondos. Y hoy vamos a hablar un poquito más sobre estos usos y experiencias también. Gracias, Eva. Y si usted no conoce DataShare o aún si lo ha usado antes, puede ver un enlace en el chat si gusta explorarlo. Y vamos a hacer algunas exploraciones juntos más adelante hoy. Entonces, solo quiero repasar algunas metas para el día de hoy. Esperamos que todos puedan aprender más sobre los datos a nivel comunitario. Son importantes para mejorar la bienestar y el bienestar y adelantar la equidad. Y algunas pautas sobre la navegación, sobre los datos que están en DataShare usando un lente de equidad. DataShare y en otras fuentes para todos estos usos que mencionó Eva. Planificación, defensa, redactar subvenciones y mucho más. Y antes de empezar, si queremos preguntarles a algunas, hacerles algunas preguntas. ¿Cómo se sienten sobre las palabras de planificación de programas y evaluación? ¿Le hacen bailar por la felicidad? ¿Le dan una mezcla de emoción y temor? ¿Le hace ponerle muy somnoliento o quiere salir corriendo del cuarto? Tenemos algunas respuestas que nos están llegando. ¿Alguien se va a sentir muy somnoliento? Pero hasta ahorita tenemos una mezcla de emoción, de temor. Es como la montaña rusa en el boardwalk. Tenemos uno somnoliento y uno que sale corriendo. Ojalá que se quede con nosotros. Vamos a mantenerle aquí despierto y en el salón. Y vamos a tratar de reducir el temor y aumentar la emoción en la montaña rusa. Ok, gracias por participar en esa encuesta, pero sí comprendemos que estas palabras producen una gama de reacciones y queremos tratar de mistificar algunas de esta terminología y los conceptos por detrás de ellos para que los datos en DataShare sean más útiles para varios propósitos. Entonces, vamos a empezar con planificación de programas. Tenemos una definición que es bastante estándar, explicando que cualquier programa reúne un conjunto de actividades que están apoyadas por diferentes recursos internos, externos. Y todos estos en conjunto están diseñados para lograr ciertos resultados para individuos que ustedes sirven, grupos en su comunidad o la comunidad más amplia. La planificación de programas es la manera en que uno diseña y tiene la intención de lograr estas actividades apoyadas por estos recursos para lograr ciertos resultados para ciertos grupos. Y hay algunos pasos clave en la planificación de programas, tratar de identificar el tema con que quiere tratar, que sorprendentemente eso a veces se pasa por alto cuando estamos empezando a pensar sobre planear un programa. Y quién está afectado, para quién lo hacemos y con quién y cómo estamos tratando de tratar, tratar con este tema. Si usted ha asistido algunos de nuestros talleres en el pasado, sabe que nos gustan los modelos de lógica y las teorías de cambio para ayudarle a determinar estas partes del programa y cómo se reúnen. Y vamos a ofrecer más talleres más adelante este año y van a ver algunos también en los archivos de los talleres de Core. Si esto es algo nuevo para usted o quiere refrescar su memoria. Y también queremos enfatizar el rol de la equidad en todas estas partes de que estamos hablando para la parte del diseño del programa. Tratar de involucrar a la gente para para quien va a servir el programa en el diseño, la implementación y la evaluación. De modo que podamos tener en mente siempre tratar de tratar de tratar con las causas arraigadas, como el racismo es sistemático, incorporando la equidad en todas las partes de la planificación, incluyendo la recolección de datos, el personal y la evaluación. Entonces, con eso le voy a dar la palabra a Nicole Young, que nos va a dar algunos conceptos de evaluación. Empezando otra vez con una definición de lo que significa evaluación, es ha diseñado su programa, va a entregar, va a querer saber si funcionó de la forma que usted pensaba. Produjo los resultados, los resultados, los impactos que usted esperaba, entonces la evaluación es la forma de ver que si sus actividades y esfuerzos de una manera sistemática que le permite evaluar y luego a comunicar si funcionó de la manera que usted quería y los es lo que significa la evaluación. No es investigación, no tiene que ser ese nivel riguroso de estudio científico, aunque no sea a ese nivel de investigación científica, la evaluación es aún muy importante y es bueno tratarlo de una forma científica. Antes de diseñar una encuesta o hacer las preguntas de tomar, tomar los pasos, empezando con evaluar su si está listo para la evaluación, si esto es algo nuevo para su organización, si aún está aprendiendo sobre la evaluación, no está seguro. Realmente evaluar si tienen suficiente personal para hacer la evaluación o tienen que contratar con alguien que les ayude. Tienen las habilidades y las herramientas para para hacer su evaluación. Desde saber los pros y contras de diferentes métodos de evaluación, encuestas, grupos de enfoque, apuesto a ver otros tipos de datos, a cosas como cuál es su método para entrar y para constar sus datos. Si tienen las habilidades y las herramientas en su lugar o tienen que encontrar más apoyo para eso. Parte de ese proceso también de evaluar su preparación es involucrar a diferentes grupos involucrados en la evaluación, involucrar a la gente con diferentes habilidades y perspectivas, su personal del programa, la gente participando en la actividad o el programa, posiblemente los financiadores. Si hay ciertas cosas que usted les ha prometido que va a medir o demostrar, quienes pueden tener diferentes maneras de pensar sobre esto, que pueden ayudarle con su evaluación, lo que están midiendo y por qué. Y describir su programa, ser muy claro en lo que está entregando y lo que es el resultado deseado, porque todo eso le va a ayudar a enfocar su diseño de evaluación. Si está claro en cuanto al propósito, cuáles son las preguntas que están tratando de contestar, lo que se van a suponer que ocurrió y que no van a invertir tantos recursos. Y aquí es donde pueden pensar cómo va a usar sus resultados, cómo hacerlo con un lente de equidad para que otra vez todo eso le ayuda a preparar, a diseñar su evaluación, sus métodos de evaluación para recolectar información y perspectivas. Pueden ser entrevistas, encuestas, grupos de enfoque y esta última parte a veces se olvida aprender y compartir una vez que han recolectado todos los datos, han le han dado sentido. Qué van a hacer con ello, qué van a hacer, aparte de ponerlo en un informe a los financiadores y ya, cómo se puede usar esto para aprender continuamente, mejorar la calidad del programa, cómo puede compartir los resultados de tal modo que está basado en las fortalezas, que anima y demuestra a otros, cómo pensar sobre el diseño con un lente de eficuidad. Cuando decimos esto, nos referimos a centrar la equidad, hacerse preguntas desde un principio, qué estamos midiendo y cómo y quién decide qué se va a medir. Y es algo que un grupo pequeño de ustedes van a decidir o se va a decidir basado en involucrar a diferentes grupos, en diseñar la evaluación y otra manera de pensarlo es ver quién, quién está interpretando y analizando los datos y redactando en un informe o visualmente. Cómo se expresan ciertas cosas o cuáles iconos se utilizan que pueden ayudar a reenmarcar o cambiar la narrativa de uno basado más en los déficits, en lugar de a nosotros. Nosotros, fíjense lo que hemos hecho para esta gente, le da la opción de reenmarcar algunos de estos estereotipos o mensajes limitantes o narrativas que a lo mejor no sean lo que uno quiere promover y destacar. Estas son cosas para tener en mente a medida que piensa a evaluar. Tenemos algunas platicas con un café próximas que le harán la oportunidad de profundizar más en esto. Si tiene interés, incluyendo el continuo de resultados, resultados y evidencia que se desarrolló hace varios años, que es realmente como un espectro, así como un marco para evaluación de evaluación. Muy semejante a lo que señalé recién, hay algunos recursos, van a haber más oportunidades y ahora se lo vamos a dar otra vez a Nicole para que hable sobre los indicadores. Los indicadores comunitarios son el impacto último que usted espera contribuir por medio de sus actividades y que quieren lograr. Cuentan una parte de la historia sobre el bienestar o la falta de ello por toda la comunidad, por eso son indicadores comunitarios. Y lo más importante es que usted solo o sola no está responsable por hacerlo usted solo o sola. La idea es que los indicadores comunitarios reflejan los esfuerzos de muchos a muchas personas y para hacer cambios en algo que es tan difícil de algo que es una aspiración tan grande requiere esfuerzo y tiempo. Y la idea es que si esos esfuerzos están alineados y van hacia el mismo sentido, es más probable que haya progreso, pero no debe de sentirse tan abrumador que usted solo es responsable por cambiar estos indicadores comunitarios. Y hay algunos pasos relacionados a esto viendo los indicadores que parecen que son los más relevantes para usted. Están disponibles, están correctos y responden al juego de actividades que usted está tratando de diseñar. Sus esfuerzos están vinculados a esos indicadores y tienen la oportunidad de compartir su impacto en estos indicadores comunitarios. Esta es una de las cosas emocionantes sobre DataShare. Es que nos da oportunidades de fijarnos juntos en los indicadores, que todos estemos viendo los mismos puntos de datos, todos estén actuales, actualizados lo más posible. Es de modo que no tenga que andar buscando en todas partes por su cuenta y muchas veces, pero no siempre, porque es un trabajo en progreso. Están disponibles por medio de un lente de equidad. Podemos considerar factores como edad, raza, etnicidad, geografía para que podamos ver dónde están las brechas, son las más grandes y dónde ha habido progreso. Y tenemos una oportunidad de ver algunos de estos por medio de DataShare y Eva nos va a señalar algunos ejemplos, pero antes de hacer eso, queríamos mencionar que el menú de resultados de Core es un gran lugar para empezar y Gisela va a poner un enlace en el chat para que usted pueda ver cómo están organizados los indicadores por las condiciones de Core. Y eso le puede ayudar a tener una lista más corta de indicadores para ciertos temas y Eva nos va a señalar otros ejemplos también. Entonces, Eva, yo voy a dejar de compartir mi pantalla y quizá tú quieras empezar el suyo con uno de los puntos. Pero antes de hacer eso, tenemos algunas preguntas tocante a usar DataShare. Por favor, levante la mano o hago una pregunta en el chat. No veo nada inmediatamente, Eva, pero a medida que estemos hablando... Ok, muy bien, gracias por eso, por marcarlo, Nicole. Y tenemos algunas diferentes maneras que... Que tenemos para organizar las áreas de diferentes temas relevantes a nuestra comunidad y tratar de señalar algunas tendencias que pueden ser útiles para la evaluación. Una de estas son estos enfoques de datos. Como mencioné anteriormente, constantemente estamos mejorando el formato que destaca, que voy a mostrar hoy. Y lo creamos hace como dos años y estamos en el proceso de cambiar ese formato y siempre con mucho gusto recibimos comentarios. Lo bonito de un espacio así como este es que podemos hablar sobre qué de hecho nos cuentan los datos y qué le puede ayudar a usted comprender el impacto. Porque a veces no es solo el punto mismo de los datos, sino ver las fuentes, nos gusta ver algunas cosas de alto nivel, cuáles, cuáles son los datos disponibles, qué dicen estos datos sobre tendencias. Aquí pusimos algo en lo que gastan los propietarios, lo que gastan los propietarios, lo que gastan los inquilinos y cómo es en cuanto a asequibilidad e ingresos y pagar la renta en el condado de Santa Cruz. Tenemos una versión simplificada de los datos a continuación cuando muestra una importancia estadística, sea raza, etnicidad, región. Esta es una. Se trata de una variación regional. Por ejemplo, que el 60 por ciento de los inquilinos en el sur del condado gastan más de la tercera parte de su ingreso al rento, a la renta, comparado a solo como 50 por ciento de inquilinos a la mitad del condado. Luego señalamos algunos puntos que hablan sobre la vivienda. Si uno quiere, quiere, quiere que lo abra. Si sigue adelante. Creo que para alguna gente que no conoce cómo funciona. Hay varias maneras de ver cómo a cómo ver los detalles. Puedes hablarle sobre cómo eligieron estos. Sí, entonces, si uno está en la página de ingreso de Data Share, le va a dar datos y cuando busca la biblioteca, hay varias maneras de encontrar los datos. Puede poner vivienda o falta de vivienda. Yo repaso todos los datos y veo cuáles indicadores están bajos estas áreas impacto y cuáles tienen datos que tiene más es más significativo desagregado. Ya sea grupos demográficos o por región, porque esos son los datos más valiosos que podemos mostrarle al público. Entonces, eso va a limitar. Quizá tengamos 50 indicadores y de esos 50, solo 20 de ellos quizá tengan desagregaciones. Y de esos 20 me fijo en las fuentes, me fijo en las tendencias para que una persona que esté viendo estos datos puedan comprenderlos, porque muchos de los puntos son muy semejantes de lo que van a ver aquí. Una vez que haya hecho eso, entonces hago un resumen breve y redacto la página y tratamos de destacar las cosas que sean relevantes en nuestra comunidad. Para la vivienda, para esta página, tengo a personal de Housing Matters, lo revisó, así como el personal del programa HMIS. Esto tiene sentido. Les preguntamos si los datos concuerdan con lo que ellos están viendo, asegurando de que tengamos una conversación con los expertos en ese campo. Y no solo sacando los datos y tratar de dar sentido sin contexto. Sí. Como lo está describiendo Eva, por los que no se dan cuenta, DataShare recopila los datos de muchas diferentes fuentes por medio de Healthy Communities Institute. Y Eva les va a mostrar un par de estos, pero en lugar de usted tenga que andar buscándolos, están todos recolectados aquí para usted. Y si están aquí, es la versión más reciente de este dato. Sigue adelante, Eva. Eva, entonces, antes de investigar en más profundidad, porque yo sé cómo es una vez que empiezo a investigar esto a fondo. Entonces, después de lo inicial, tenemos algunos informes locales y después algunas estrategias comunitarias que estén tratando con el tema de salud. En este hicimos una división por región para demostrar nuestra vista general y las disparidades que pudiéramos encontrar entre las regiones o los grupos. Y aquí les pedimos su ayuda, que nos den, le demos un recurso que tiene sentido. Si vamos a explorar uno de estos indicadores, cada uno de estos puede tener una diferente fuente. Cuando uno pone su ratón aquí, le da la comparación. Aquí dice comparado a los condados de California, el condado de Santa Cruz tiene un valor de 26.5 por ciento que está en el peor 25 por ciento de las de los condados. Entonces, ¿qué significa tener un problema? No significa severo de vivienda, le da el nombre, el periodo de los datos y siempre le va a dar el más reciente, le va a dar una explicación de lo que es el indicador. Y después lo pone en contexto bajo por qué es importante esto en cuanto a la salud pública. Entonces, puede ver en los íconos que no nos va bien. Y esto, este indicador viene de las tasaciones de salud del condado, le da el periodo de medido, está mantenido por nuestro proveedor de la plataforma y fue actualizado en abril de 2023, que no tuvimos que añadir otro periodo. Pueden ver que son periodos de cuatro años. Será publicado probablemente en abril, se va a publicar. Pero vamos a decir que este es un indicador que usted quiere investigar más. Va a la página de fuente, ver la metodología, etcétera. Pero le da una comparación con otros condados, con los Estados Unidos, con el valor de California, el valor de los Estados Unidos, cómo era anteriormente el valor y cuál es la tendencia estadística. Y le va a dar una tendencia estadística. En este caso, el valor está disminuyendo significativamente. Se supone que nuestros problemas están mejorando. Eva, ¿tienes algún ejemplo en mente de maneras que la gente ha utilizado los datos de vivienda en DataShare en algunos de estos informes o presentaciones? O quizá mostrar cómo se pueden descargar algunas cosas en sus propias presentaciones. Bueno, actualmente estamos teniendo conversaciones con Housing Matters para actualizar esta página. Yo creo que esas conversaciones son muy útiles para ver cuáles de estos se alinean con las metas de los programas. Y yo sé que los datos han sido útiles para que ellos puedan hacer algunas comparaciones con sus datos internos, comparando lo que está haciendo la población, comparado a lo que ellos están haciendo. Y eso no significa que uno tiene que decir, ay, pues nuestros datos están equivocados. Es simplemente para ver las diferencias y tener conocimiento de los expertos locales y del personal. Y es por eso que los informes locales son tan importantes. Y si uno se interesa en poner estos datos en su propio informe, puede tomarle una foto. O es muy fácil, pero también lo puede bajar o descargar. Yo sé que mucha gente hacen sus informes en diferentes programas como Canva. Usted puede descargar el CSV y ponerlo en su hoja de cálculo o si quiere crear sus propias tablas. Si es su, si su habilidad, su equipo tiene la habilidad de hacer eso y también simplemente puede descargar la foto, el JPEG, el PDF o el JPEG en su propio informe. Eso es algo muy, muy útil. Y qué pasa es que si alguien quiere crear su propio enfoque de datos. Estoy trabajando en uno con la Comisión de Mujeres y lo que hice para ese proceso, como una comparación a lo que hicimos aquí, y me fijé en nuestros 400 indicadores y hice una investigación o una búsqueda bajo el género. Y creo que habían como 50 o 60 de los puntos tienen desagregación por género. Y luego me fijé en cuántos, cuántos de estos eran más estadísticamente estables por diferentes regiones del condado. Tienen diferentes razas y etnicidades para hombres y mujeres. Algunos, uno no puede contar en los números y habría una nota en esos puntos. Como un ejemplo, me había fijado en ellos y cuando hablé con la Comisión de Mujeres, ellos son expertos. Ellos estuvieron confundidos por el significado estadístico. Entonces, los quitamos y en lo que estoy trabajando con ellos es, si no tenemos esta información, ¿qué significa? ¿Cómo llenamos esa brecha? ¿Cómo cerramos la brecha? A lo mejor tenemos algunos buenos grupos en cuanto a raza, etnicidad, para latinos, hispanos, personas blancas. Pero no tenemos mucha información tocante a mujeres asiáticas o mujeres negras afroamericanas. Entonces, esas brechas tenemos que explorarlas aún más con los comisionarios y los grupos que ellos apoyan. Y de hecho, todos los datos enfatizados o destacados se van a revisar este año y si hay uno que es específico a su programa, espero de tener dos grupos nuevos este año y actualizar los que tenemos. Se van a actualizar y también creo que tenemos tiempo para el del medio ambiente. Perfecto. 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 Lo escucharon aquí. Si usted quiere que cierto tema sea destacado, dígalo. Puedes mostrarles cuáles son las opciones. Estas son las actuales ahorita y para los anteriores de a los los adolescentes LGTBQ. Hay uno sobre identidad de género, pero no tenemos muchos datos de población sobre estos grupos. Este es el muy buen lugar para que los expertos locales nos puedan dar esa perspectiva cualitativa. Y parte de la razón por esto es el tamaño, los tamaños de los grupos, pero también en cuanto al campo de equidad y lo que recolectamos o no recolectamos. Este próximo censo va a tener a los datos de orientación sexual e identidad de género y esto es algo nuevo a este campo para poder tener comparaciones estadísticas disponibles. Pero nos emocionan esto mucho para el futuro, para poder cerrar esas brechas brechas y usted le respondió a Cheryl a su sugerencia en el chat. Vamos a hablar sobre el de la conservación del medio ambiente recolectando que estos puntos destacados están de una manera de recolectar de los cientos de indicadores en data share. Si no lo ha explorado todavía, aparte tiempo para hacerlo, pero tome nota que hay diferentes maneras de dividir los datos para que sea más fácil y menos abrumador. Si es así como usted se encuentra, pero él va a hablar sobre otro a otra categoría destacada. Alguien en el centro de diversidad les está ofreciendo a ayudarle con los datos de LGTBQ. Qué maravilla. Vamos a hacer la categoría de conservación del medio ambiente. Es el formato semejante con el resumen al principio de la página y en estas áreas tenemos menos indicadores disponibles. Queremos tratar con esto en el futuro y estamos trabajando con algunos con nuestro proveedor de la plataforma para identificar datos que hablan sobre la justicia ambiental y la conservación. Y si tienen, si tenemos tiempo, puedo repasar los los detalles y cuáles datos tiene sentido de poner en la plataforma, pero van a ver que hay algunos, algunas áreas generales. Es la calidad de nuestro medio ambiente natural y recursos naturales, algún dato sobre resiliencia de cambio climático y transporte. Y algunos de estos indicadores ya están a son viejos porque estos vinieron del proyecto de evaluación de la comunidad. Entonces estos son viejos, pero están aquí y esperamos tener unos valores comparativos prontos y para el clima. Estos son reportados al IPA que sabemos que hay una métrica o medida estándar que comparan las tendencias con el tiempo. Este es otro de las áreas destacadas que quiero actualizar este año. Tenemos estos informes, tenemos algunas políticas locales, el plan estratégico y en este indicador decidimos añadir un montón de indicadores. Para dar contexto para las personas que están más alineadas a ciertas áreas del medio ambiente, si su programa se fija en la calidad del aire, la contaminación o el ambiente construido. Usted puede revisar estos estas categorías en cuanto a usar los datos cuando dice save card o guardar tarjeta. Tenemos tiempo para aprender más. Sí, entonces, gracias. ¿Qué es esto? Acceso a oportunidades de ejercicio. Estamos aquí en lo verde que nos va bien comparado a otros condados de California y los Estados Unidos. Entonces, acceso a oportunidades para ejercicio. El periodo de medición es el 2023. La descripción, el porcentaje de individuos que viven bastante cerca de un parque o lugar de recreación. Estos indicadores son maravillosos para los planificadores de programas porque muchos programas tratan con los ambientes construidos. Otra vez, esta es una tasación de salud del condado. Es algo para explorar más. Otra vez, si ese es de su campo. Y otra vez, si en este caso, en el condado de Santa Cruz tiene está en el mejor 50 por ciento de los condados que nosotros tenemos más acceso a oportunidades de ejercicio comparado a otras comunidades en California y en el estado. Esto es interesante porque puede ver un cambio de metodología. Esto significa que sí. Sí. Eso es lo que yo hago. No sé si hacen los estadísticos, pero. Realmente no puedo compararlos a los años después. Aquí es donde estamos ahora. Y estos son los años con la metodología actual. Y pueden ver aquí una explicación y parece que en 2023 las tasaciones de salud del condado cambiaron su metodología a bloques del censo. Entonces, eso va a cambiar la metodología otra vez para el próximo juego de datos. Sí. Algunas preguntas hasta ahora en cuanto a estas áreas destacadas o el detalle sobre los datos. Los datos. Eva, para ilustrar otras maneras que la gente. Voy a empezar con Cradle to Career. Si vamos al progreso local, en el menú de resultados está aquí y hay algunos otros grupos que han alineado sus evaluaciones, sus técnicas y sus puntos de datos, con lo que también están de ir a ser con una carrera. En cuanto al proceso, hemos trabajado con una carrera desde 2020 y ellos tienen un juego de indicadores que ellos utilizan para su programa. Que estos son los datos que ellos recolectan. Pero si los comparamos a cómo elevar la población en general con todo el progreso, las páginas de progreso local son todos basados en coaliciones. Estos indicadores para que todo el grupo de personas que estén trabajando en el mismo problema tenga el mismo conjunto de juego de datos. Y en cuanto a navegar, no es tan intuitivo porque, pero es un menú, se ve un poquito diferente. Está arriba en lugar de a un lado, da la misión, los resultados deseados a largo plazo y hay puntos de datos en cada categoría. Y también se pueden navegar con las flechas a un costado. Lo que hicimos con una carrera, yo trabajé con su director del programa para ver la lista de datos que estaban más alineados con sus áreas de impacto. La buena educación es una de sus áreas de impacto y bajo esta categoría. Yo creo que recomendé, revisé la lista de fuentes, recomendé cinco o seis indicadores y ellos eligieron los que querían. Le va a dar una vista general otra vez. Es una manera diferente de ver los datos de una manera más analizada. Cuando empezamos a trabajar con ellos, ahora es una iniciativa de todo el condado. Entonces, muestra un indicador que ayuda a tener constancia del bienestar de la población. Volviendo a las anteriores sobre la planificación y programación. Si está buscando ideas o ejemplos de cómo otra gente han usado los datos. Estas páginas de progreso local son un muy buen lugar para empezar. Una carrera también está muy enfocado en la defensa. Algunos de los puntos que ellos eligieron no se tratan tanto de no tanto el salud y bienestar y lo que se alinea con la de las metas de defensa de ellos para el plan estratégico actual para su fase actual. Por ejemplo, aquí tienen niños con seguro médico bajo la buena salud y están. Se fijan en estos datos antes de sus juntas legislativas y así como la planificación de planificación estratégica. Tiene varios usos. Sí, absolutamente. Entonces, creo que voy a parar ahí y si queremos, también podría mostrar una de las páginas locales que ha integrado sus propios datos. Sí, eso sería muy interesante. Yo sé que teníamos pensado hacer uno diferente, pero solo quiero mostrarlo porque la gente siempre lo pregunta. Entonces, a ver, vamos a hacer la coalición de la red de seguridad. Este es una de las maneras más impactantes que uno puede unirse como un grupo. Muchas conversaciones es lo que ha hecho este grupo para pensar sobre cuáles datos quieren llevar constancia. Ellos recolectan los datos y nos lo proporcionan. Tienen algunos informes que ellos tienen que hacer obligatoriamente y a lo mejor mi navegador no me lo permite verlo, pero sus datos de clínica. Ellos lo recolectan juntos. Toda la coalición recolectan sus datos juntos y nosotros ponemos los datos aquí y lo comparamos a la población. Ese proceso que usted está haciendo con su propio equipo se puede hacer externamente también. Y me va a dar la ruedita porque yo sé que el navegador no lo va a apoyar. Ok, voy a parar ahí. Sí, yo sé que hay preguntas en el chat. Entonces, a los puntos importante es que hay diferentes maneras de ver los datos por la columna de datos destacados y uno puede crear sus propias combinaciones de datos. Puede explorar de tantas diferentes maneras que no las podemos cubrir todas el día de hoy. Pero queríamos darle la oportunidad de practicarlo juntos y hacernos preguntas mientras que estemos todos juntos. Esto es sin presión. Es una exploración que sin que importe su nivel de conocimiento de la plataforma. Yo voy a compartir mi pantalla una vez más aquí. Si usted va al sitio de DataShare, voy a vamos a poner el enlace otra vez en el chat, pero cuál sea el tema o área o iniciativa en que trabaja usted y puede buscar algunos indicadores si no lo ha hecho ya y podemos hacerlo juntos. Cuáles son algunos indicadores comunitarios a los que su programa o iniciativa podría contribuir? Cuáles son algunas dimensiones de equidad de estos indicadores comunitarios? Algunos en su lista deseada o cosas que quiere saber? Cómo pueden utilizar los indicadores o quizá ya los estén utilizando para informar la planificación de su programa? Y es un a produce alguna pregunta de evaluación que se le ocurre? O podría ser como su programa influye en este indicador? Le vamos a dar, vamos a decir 10 minutos para pensar sobre esto y vamos a regresar como a 5 minutos después de las 12 para compartir. Si necesita ayuda, levante la mano o haga una pregunta en el chat y le vamos a hacer lo posible para ayudarle. Es simplemente una oportunidad para aprender juntos. Si usted es nuevo o si tiene experiencia, ojalá que aprenda algunas maneras de explorar y Gisela puso las preguntas en el chat para que nos podamos ver unos a los otros. Primeramente, ¿alguna pregunta tocante a lo que estamos haciendo ahorita? Lo estoy compartiendo a caso de que esté empezando desde el principio. Esta es la página de inicio de DataShare. Usted puede poner un término aquí donde dice en la búsqueda donde dice Find Data, encontrar datos. Hay una pregunta en el chat sobre qué tan actual son los datos o para alguien buscando cierto grupo de datos. Los datos no son muy recientes y la pregunta es dónde se puede conseguir datos de 23. Los datos en DataShare son los más recientes disponibles. Siempre están buscando los diferentes en los diferentes fuentes en juegos de datos regionales y locales. Puede ser que para su área en particular, quizá no estén disponibles todavía los datos de 2023. A lo mejor tienen que refinarse o editarse, pasar por algún otro proceso. Esto varía mucho de indicador a indicador y de tema a tema. Ciertos indicadores tengan que ir de ida y vuelta. Se reportan de una fuente local a nacional o estatal y luego regresan. Dice, si es un número de beneficios no es muy grande, está bastante amplio. ¿Cuál es el al mes? Sí, pero es muy importante. Sí, sin saber. Sí, sin saber. Esto es un rato, pero sí. Muy bien, estáis. Muy bien, estáis. ¿Por qué? de justicia, es bastante vieja y entonces hay algunos indicadores que no lo están actualizando de su lado, pero si ven mantenido por, si dice DataShare, entonces nosotros podemos responder directamente porque esos son datos que nosotros manejamos, nosotros actualizamos y lo conseguimos de un dato de una fuente local o eso puede ser debido a COVID o están todavía investigando los datos, le podemos dar una línea de tiempo y también puedo darle un plazo esperado para los datos que no mantenemos. Por lo general, los datos están dentro en el sitio dentro de tres meses de publicarse al público. Si usted tiene una pregunta, lo más probable es que otra gente tenga esa misma pregunta. ¿Quién quiere compartir su experiencia de búsqueda fijándose en los indicadores comunitarios? Nos encantaría saber lo que funcionó, lo que no funcionó. Siempre hay una manera de aprender sobre un nuevo sendero y de navegar los datos ahí. Por favor, siéntase libre de compartir lo que rindió su búsqueda, sea mucho o poco o si aún batalló o si tuvo una lucha, porque también aprendemos de eso. Hola Amy, estás en silencio. Sí, me estoy divirtiendo. Realmente fue muy fácil porque estoy trabajando con nutrición y un poquito de salud, pero principalmente con niños, nutrición, fue muy fácil encontrar datos. Hacen como una evaluación de salud de quinto grado y pude fácilmente encontrar datos sobre el número de niños que se consideran de sobrepeso. ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es su estado de salud en cuanto a esas métricas básicas? Y pues se pudo desagregar por género y eso indicó algunas diferencias. Fue rápido. Puf, ahí estuvo. Y sí, fue maravilloso. Ah, pues qué bueno. Nos da mucho gusto escucharlo. Y esto no es como mi experiencia usual con la investigación en la escuela, en los estudios de posgrado. Y de ahí pude ver, oh, aquí hay algunos programas relacionados de varios diferentes lugares como Florida y el Reino Unido, donde están haciendo nutrición, educación de educación y ejercicio para los niños. Y me estoy fijando en todas las cosas relacionados que se hacen en diferentes partes del mundo y que tienen algo semejante a nosotros, tocante a sus metas. Sí, me gusta mucho. Lo agradezco. Ah, me da muchísimo gusto. Y para todos ustedes, ¿no la pusimos a propósito a Amy para que diera estos estos comentarios? Entonces, no sé cuál fue su respuesta, Amy, de de la mezcla de aprehensión y emoción o no, yo justo llegué a la por la mitad y no, no, este fue simplemente que esas palabras de programación. De evaluación de evaluación le provoca. Espero que le ayudamos para facilitar esto. Dice y algo que es muy, muy lindo, ni estaba en nuestras palabras. A lo mejor su experiencia ser puede ser como la de Amy, que tuvo suerte y hay datos y a veces es lo opuesto. No está tan actualizado o no concuerda con lo que usted está buscando. A veces sí vale la pena investigar e indagar para llegar al mismo tipo de indicadores. Pero me da mucho gusto que Amy mencionara los enlaces a otros programas. Si usted está batallando para decir cómo expresar cierta meta o qué debemos estar midiendo o qué podríamos medir. Esos enlaces a lo que están haciendo otros programas pueden ser una gran fuente de ideas, de inspiración, cosas que a lo mejor no nos hubiera ocurrido. Y probablemente ahí van a haber gente que han tenido las mismas preguntas que usted y es un muy buen lugar para empezar. Ya sea con los indicadores de programas relacionados o las prácticas prometedoras y podemos hablar más de eso más adelante. Alguien más quiere compartir su experiencia de búsqueda relevante a su trabajo en cualquier lugar en esa gama desde frustrante a satisfactorio. Bueno, yo soy Susan. Hola, Susan. Gracias. Y yo estoy en la mesa directiva del centro de arte de la montaña. Somos todos voluntarios. En el pasado hemos tendido a personas que han redactado las subvenciones para nosotros como miembro de la mesa. Yo estoy investigando. Sí. Y me disfruté mucho de la primera la presentación de core que hicieron la semana pasada y lo encuentro interesante. Y creo que desde COVID sobre todo viviendo fuera de Santa Cruz nos sentimos un poquito aislados aquí. Así que esta es una manera de conectarnos con otra gente que está experimentando estas mismas batallas y tienen estas mismas preguntas. Sí, yo pude encontrar los datos de población que sé que sería útil, pero yo sé que redactar informe para algunas de nuestras subvenciones. Ellos quieren ese tipo de información y me da mucho gusto ahora tener un lugar donde encontrarlo y donde puedo compartirlo con otra gente. Somos una organización que hace educación sobre el arte y exhibiciones y no concuerda con muchas de estas categorías, pero me da mucho gusto que encontraste un recurso y también felicitaciones como miembro de la mesa directiva para para ayudar a la organización. Sí, hemos tenido mucha suerte con nuestros voluntarios. Y espero que se sienta animada a pasar más tiempo buscando estos datos. Realmente disfruté mucho de las dos sesiones. Ah, pues eso es muy bonito escuchar. Gracias. Y Susan, voy a poner el enlace en el chat, pero a veces es importante para los informes de comprender la demográfica de la población. Tenemos una página de demográfica que le puede dar un resumen de la población, raza, etnicidad, edad, género, educación y empleo para diferentes regiones en el condado. A ver, a ver, a ver si lo puedo compartir rápidamente cómo es, porque sabemos que ese es uno de los recursos que la gente encuentra más útil. Lo puede encontrar bajo la pestaña que dice datos, aquí donde dice datos demográficos del condado de Santa Cruz. Si el Valle de San Lorenzo si bajo el título está el menú ahorita está bajo el condado, pero usted puede pasar directamente al Valle de San Lorenzo y ver los números para su área en particular de impacto. Creo que tenemos una que se llama un indicador que se llama asociaciones sociales. Los datos sobre las artes es un poco limitado, pero puede estar bajo a entorno social o ambiente social y se puede fijar aquí. Y los datos no tiene, no lo tiene dividido por región, pero se puede fijar a ver, así indica lo que su población está experimentando. Es un, indica cómo la gente está asociada en su comunidad. Maravilloso, gracias. Maravilloso, gracias. Eva es un gran recurso. No quiero sobrecargarte, Eva, pero ella es un gran, gran recurso. Y su, la ayuda de ella puede ser muy, muy enfocada. ¿Alguien quiere compartir su búsqueda mientras que estemos juntos? Gracias, Eva, por poner los enlaces en el chat. Nicole, soy Cheryl del Centro de Diversidad. Muy, muy bonita foto de tu perro. Sí, es el amor de mi vida, el perrito. Estoy yendo de un lado a otro, por eso no he estado en video. Pero mi experiencia es, me gusta mucho DataShare y usando lo poquito sobre LGTBQ+, en algunos de nuestros subvenciones para poder vincular los datos nacionales a lo local. Pero como dije en el chat, la información está limitada y yo no he encontrado que los lugares donde las prácticas prometedoras no las he encontrado demasiado útil. Un par de algunos de ellos, he tratado de buscar información y he podido beneficiarme de eso. Y en general solo puedo conseguir un poquito de datos, pero mejor que nada, ¿verdad? Sí, esa es mi experiencia. Y recién los datos que nosotros usamos, aún es de 2021, que no es terrible, pero todo esto ha cambiado tanto con la pandemia. Y me suena como que, como estaba explicando, vienen más datos de camino. Sí, eso es muy emocionante. Es un muy buen ejemplo, es que hay limitaciones que hay que superar. Eva, ¿querías añadir algo? Bueno, voy a decir, voy a repetir, Cheryl, que quiero trabajar contigo. Sí, por favor comuníquese. Tratamos de estar conectado con el Centro de Diversidad en el pasado y me da mucho gusto. Como el grupo que está aquí, como grupo, todos podemos hacer nuestra parte para llenar, cerrar esta brecha. Buscar datos sobre orientación sexual e identidad de género. Tenemos acceso a las tablas de datos del condado porque ellos son unos de nuestros colegas. Los datos que ellos recolectan que podemos absorber, podemos tratando de incorporarlo. Si uno, si uno, si uno solo tienen 10 personas que responden, no es suficiente. Gente, pero por los que se interesan y quiere comprometerse a la parte de equidad sobre recolectar datos en su propio trabajo. Tenemos algunos talleres que se graban, están grabados que ayudan a los evaluadores de programas a crear una encuesta que es inclusiva. ¿Cómo se hace? Algunas guías directivas generales para identificarlos, los identificadores que pueden expandir sus datos sobre diferentes poblaciones, sobre este identificador en general. Lean en general. ¿Cómo se hace? Regresa. Hay que ver en lo que ella está donde lo guastó un uso de gracia. Y también en lo que la gente está más conocida. Tiene que ver en lo que es una información que está. datos están ahí quiero reconocer y agradecer porque realmente está muy muy bien hecho gracias pero da mucho gusto oír eso esperamos que todos ustedes han recibido algunas nuevas ideas de cómo usar de decir cómo mejorar lo que quiero enfatizar lo que dijo eva al principio constantemente están en el proceso en cambio para mejor o para peor si no encuentran lo que necesita hoy siga checando dígale a eva hay muchos muchas talleres grabados en de ir a ser y realmente vale la pena explorarlo hay muchas diferentes maneras de usarlo y sigue mejorando así que gracias a todos por estar aquí para aprender juntos y vamos a quedarnos unos momentos para ver si tienen preguntas para nosotros pero quiero compartir algunas otras oportunidades de talleres por medio de core y también tener algunas ideas sobre conseguir sus ideas de ustedes de cómo podemos mejorar los talleres escuchamos sus aportes y esperamos que tienen la encuesta sobre la sesión de hoy así como unirse para las próximas tenemos una serie sobre propuestas de subvenciones hicimos una la semana pasada tenemos una el día dos perdón 11 de abril sobre a presentar su caso que es relevante a las propuestas pero para otras cosas también comunicaciones como unirse en el día 12 de abril sobre el día 12 de mayo vamos a volver a hablar sobre la magia de la mente de las métricas diferentes tipos de evaluaciones como estructurar las y algunos recursos y no tenemos fechas no tenemos todavía pero vamos a tener una serie de aprendizaje entre pares entre colegas probablemente en mayo así que estén al tanto para esos anuncios y háganos saber sus ideas así como otros temas estamos muy abiertos a lo que sea más relevante para la comunidad por favor acuérganos saber y mientras por favor use estos códigos a qr y los enlaces que gisela está poniendo en el chat para darnos sobre sus aportes sobre la sesión de hoy gracias a eva por co-presentar y como siempre esté la gisela para hacer este material disponible en español